¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son difíciles de encontrar, como pueden ver la plumilla se pone en un cierto ángulo, esto le va a dar inclinación a nuestro trazo, se agarra muy fácilmente como pueden apreciar, tiene para colocar bien ahí nuestro pulgar y nuestro índice, se apoya muy a gusto, este manguillo o canutero es de plástico pero es un estilo precioso, muy muy bonito, muy buen trabajo, cómodo al tacto. Bueno, vamos a abrir esto. Ay, por fin, pude sacar todas las plumillas. Este paquete contiene 6 plumillas diferentes, 4 son de la medida 101 y 2 son de la medida 103. Son casi todas iguales, son estas plumillas pequeñitas y delgadas, pero creo que se le pueden poner otro tipo de plumillas a este mango, de hecho se me hace que se le pueden poner mis tipos de plumillas viejitas que tenía de otro tipo de speedball, de la normal que yo utilizo comúnmente para dibujar. Como pueden ver, este, muy bonito, me parece que es cero inoxidable esta cosa, muy aguantadoras, de todos modos este, se requiere algo de cuidado para tratarlas lo mejor posible y trata de no presionar tanto si no se pueden quebrar, pero en general esta marca sale muy muy resistente, bonita, ven nomás, que bonito acabado de pluma. Ah, es muy bonito metal. Y bueno, para colocarlas simplemente tomamos nuestro manguillo y vamos a colocarlo en un ángulo en la parte de arriba. Veamos si puedo filmar mientras hago esto, está un poquito complicado, ahí está. Bien, vamos a colocar, para colocarla, ahí está, primero la ponemos aquí, a ver, necesito que me enfoque tantito la cámara, eso es, y la colocamos aquí en la parte de arriba. Mira, rayos, esperen, a ver, ahí está. Sí, muy bien, así es como se coloca la plumilla y como pueden ver, es una opción bastante cómoda e interesante para dibujar. Intentemos hacer algo con ella. Para probar las capacidades de la pluma, pues me decidí en tintar un pequeño dibujo. Mi primer problema fue que, pues, no cabe en el tintero. Lamentablemente, debido a la forma que tiene, no cabe porque los tinteros suelen ser de boca chica. Significa, es un problema porque necesitaría yo comprarme un tintero de boca grande que no tengo por el momento. Suelen ser bastante caritos. Lo único que se me ocurrió hacer fue utilizar el gotero para echarle tinta encima y, pues, funcionó por el momento. Pero sí recomiendo bastante tener como un espacio tinta un poquito más grande. Hay varias alternativas para hacer eso. Como pueden ver, la pluma se desliza bien, nada más suele pintar un poquito feo porque, de nuevo, sin el tintero correcto, no se sumerge por hasta la parte donde debería estar llena de tinta. Y, por lo mismo, pues, no va a humectarse de una precisa para poder dibujar. Fuera de eso, como pueden apreciar, da diferentes acabados de línea. La forma oblicua crea una forma de grosor específica en algunas partes del trazo. Si presionan con más fuerza va a crearse más fuerte, obviamente, pero también si lo agarran de ladito, la línea va a quedar mucho más delgada que si la agarran de frente. Entonces, es más o menos el punto de que sea oblicua. Es darle una cierta inclinación para que termine con un acabado muy, muy diferente. Como pueden apreciar, el dibujo va agarrando, pues, una cierta forma, un cierto acabado. Y, aquí, por ejemplo, en esta parte de la pluma, me cuesta un poquito de trabajo mantener la punta tan filosa que es, porque sí es filosa, sin que echarapie un poquito. Así que, bueno, sí les recomiendo utilizar tal vez también un mejor tipo de papel para lo que estoy agarrando yo aquí. Tengo un papel muy sencillo, tal vez un poquito de opalina o, pues, algo que resbale un poquito mejor con la tinta. Para ciertos acabados, como lo que estoy haciendo aquí en los shorts, al final voy a hacer más oscuro toda esa parte, pero creo que voy a cambiar de herramienta porque esto no sirve por hacer líneas muy, muy delgaditas. Fuera de eso, puede trabajar con líneas mucho más chiquitas. De hecho, la otra punta trabaja con líneas mucho más delgadas. Pero, como pueden apreciar, pues, queda bastante bien. Es un experimento interesante. Fuera de eso, también cabe mencionar de que esto queda mucho mejor para hacer caligrafía que para hacer dibujos. Sin duda, pues, sí, me la compré más porque era como, pues, el hecho de que quería tenerla, porque tengo todo tipo de plumas de este tipo y me hacía falta una oblicua. Pero, pues, sí, queda mucho mejor para, pues, para hacer letras porque es precisamente ese giro lo que le da la pequeña gracia de lo que se necesita hacer con ella. Realmente lo recomiendo más como para coleccionistas o que de veras sepan utilizarlas para algo muy en específico. Si no, puede ser un poquito cara y tal vez no valga tanto el gasto. Bueno, esto es todo por hoy. Si les gusta mi material, no olviden suscribirse, síganme en mis redes sociales y compartan estos videos. No olviden enseñar a otros lo que han aprendido y nos vemos en la próxima.